Colombia le ganó a Paraguay 1 a 0 en Asunción Vamos a ver el gol de Edwin Cardona Ahí está Cardona, el toque para Carlos Baca, buena pared Y miren cómo va a definir Edwin Cardona, golazo, la pica fenomenal Ante el arquero Barreto Era el tanto de la victoria para el equipo de Pekerman, que lo celebra así Tres puntazos, se roba Colombia de Asunción Gran triunfo Cafetero, Paraguay 0, Colombia 1, golazo de Cardona Gracias por ver el video